Soy Hazel y hoy te voy a hacer una cena rica, baja en calorías y súper fácil que comes en menos de 10 minutos. Empecemos. Para hacer esta receta vas a utilizar una lata de atún grande o dos pequeñas y vas a ponerlo en una taza grande o en un plato. El atún que estoy utilizando es el atún que viene en agua. Si utilizas del que viene en aceite igual tienes que drenar. Agrega una taza de tomate bien picadito, un cuarto de cebolla bien picadita. Puedes usar cualquier tipo de cebolla que tengas en casa. Aquí también vas a necesitar agregar cilantro. Estoy utilizando alrededor de dos cucharadas de cilantro. Agrego un cuarto de cucharadita de sal y una pizca de pimienta negra molida. Para darle sabor vamos a utilizar dos cucharadas de mayonesa light. También puedes utilizar yogur o incluso puedes hacer esta misma receta sin mayonesa y sin yogur. Solamente con los ingredientes que estamos agregando. Esta receta está súper fácil. Se puede comer de muchísimas maneras pero yo te voy a enseñar una manera súper rica de comerla. De manera que coma saludable y rico. Y mira aquí vamos a agregar esto. Como a mí me gusta pero esto ya es algo personal. Le voy a agregar el jugo de medio limón. Esto le da un sabor muy rico al atún. Aquí mezclo muy bien y voy a refrigerar por lo menos por una hora antes de servir para que me agarre más sabor y esté más refrescante. Y ya para servir vamos a utilizar hojas de lechuga. Yo estoy utilizando lechuga romana pero puedes usar cualquier lechuga. Lo único que tienes que hacer es enjuagarlas con vinagre y con azúcar. Las dejas unos dos o tres minutitos. Luego las enjuagas otra vez y las secas y listo. Ya te sirven para hacerte unos taquitos de atún riquísimos y saludables. Y de aquí te salen alrededor de 6 o 7 taquitos así bien llenos y bien ricos. Esta receta está súper fácil para cenar. No te sientes culpable. Queda muy rica y lo más importante muy económica. Si te gustó no olvides suscribirte al canal. Déjame un comentario, un like y yo por el momento me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. Chau. 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 Chau.